Música Amigos de Iberoamérica, es un placer saludarlos el día de hoy y les cuento que las mujeres en América Latina se han destacado en la lucha por reivindicar sus derechos y están al frente de las luchas que están cambiando y redefiniendo las políticas de género latinoamericanas. El feminismo en América Latina es quizá el movimiento social más fortalecido y propositivo en las últimas décadas al haber desarrollado una conciencia propia de las mujeres y la transformación por completo de su realidad. Les proponemos abrir un camino para recorrer trayectos de producciones que se encuentran en el espacio fronterizo del activismo y la academia. Habilitar un territorio de reflexión sobre las propias experiencias, testimonios y narrativas en torno a los temas que preocupan a las mujeres de nuestra región. Los decires, pensares, sentires y quehaceres de las mujeres pueden ser concebidos ya no solo como testimonios del activismo sino como experiencias del pensamiento de la región que precisan de otros géneros y registros. Indagar en los contenidos teórico-políticos de los feminismos de Latinoamérica y el Caribe acerca de la opresión basada en el sistema moderno colonial patriarcal. Visibilizar los supuestos epistemológicos y claves metodológicas de venidas del punto de vista, el conocimiento situado y la experiencia que articulan algunos feminismos del sur. Propiciar un espacio colectivo de escritura y circulación de narrativas, experiencias, testimonios y relatos. Somos un equipo interdisciplinario de Mendoza, Argentina, conformado por Valeria Hassan, Natalia Fischetti, Fabiana Graseli, Mariana Alvarado y Claudian Sorena. Un día Simón de Beauvoir publicó uno de sus más destacados libros, El Segundo Sexo. De ese texto nacieron pautas fundamentales para todo el feminismo en Europa y después en América Latina. No cabe duda que los grupos feministas autónomos y de lucha popular están dando una nueva voz a la mujer latinoamericana. Muchas gracias al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO de Argentina.